Un oso polar fue abatido a tiros en el archipiélago noruego de Esbalvar, dentro del círculo polar ártico, después de que el animal atacara a un guardia de un crucero turístico. El hombre sufrió lesiones en la cabeza, pero se reportó que está en condición estable y fuera de peligro. Este guardia tenía la tarea de proteger a los turistas que habían llegado a la isla de Esbalvard en el crucero MS Bremen, que es operado por Apagloid Cruises. La compañía alemana de cruceros dijo que otro de sus guardias le disparó al oso en defensa propia. El hombre herido fue transportado en avión al hospital, en la ciudad de Longyearbyen, Spitsbergen, la isla más grande de Esbalvar. Más osos que personas este archipiélago es un desierto de glaciares y casquetes de hielo que se encuentra entre Noruega y el Polo Norte. Se estima que el 60% de su área total está cubierta de hielo y que sus 3.000 osos polares superan en número la población humana. Todos los barcos en el área están obligados a emplear guardias para proteger a los pasajeros de los osos, durante las visitas guiadas de turismo. Aquí hay reglas muy estrictas, ya que las islas son visitadas por muchos osos polares en el verano, por lo que todos debemos estar atentos cuando estamos en tierra, Escribió un guía turístico en el sitio web de la compañía de cruceros, el incidente ha motivado la polémica en redes sociales, y algunos culpan a los humanos del ataque, al considerar que los turistas estaban invadiendo un territorio que es hábitat del oso polar. Esta historia es aborrecible, dijo el usuario de Twitter arroba misel 70. Matar a un animal salvaje en peligro de extinción en su entorno natural, que estaba siendo invadido por humanos explotadores, agregó punto El calentamiento del Ártico ha cambiado el comportamiento de los osos, ya que la reducción del hielo marino los obliga a pasar más tiempo en tierra y cazar en lugares más alejados. Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la última versión de nuestra app y activalas para no perderte nuestro mejor contenido. Más noticias en MSN Las imágenes más impactantes que dieron la vuelta al mundo Diapositiva 1 de 31 Sydney, Australia Juli 25 Dancers Performed During America Call for Swan Lake On Is It At Capital Seater on Juli 25 2018 In Sydney, Australia Foto by Donald Barra We Reimage Anterior siguiente pantalla completa 1.31 Diapositivas Copyright Donald Barra We Reimage Images Hacemos una selección de las mejores fotos de la semana que termina. 2.31 Diapositivas Copyright Stringer Barra Reuter Lampung, Indonesia La lava fluye desde el volcán Anak Krakatau durante una erupción el 19 de julio. 3.31 Diapositivas Copyright Angelos Sortsinis Farra Fp Barra Get Images Atenas, Grecia Se ven autos quemados después de un incendio forestal que azotó la aldea de Matel El 24 de julio. 4.31 Diapositivas Copyright Thin Roach 7.31 Diapositivas Copyright Mark Colby Barra GTI Images Sydney Australia 1 Estos diseños se ven proyectados en las velas de la ópera de Sydney como parte de la instalación de Luz Paduk Hill y el 24 de julio. 9.31 8.31 Diapositivas Copyright Vincent Hanning Barra Epa F Barra Sutterstock Kilbarnberg Países Bajos El Nuon Solar Team Equipo Solar Nuon Presenta su nuevo auto solar, que se utilizará durante el Sassol Solar Chayenge, Reto Solar Sassol, en Safari Park BX Vergen el 24 de julio. 9.31 Diapositivas Copyright Mustafa Siftci Barra Nadolu Agenki Barra GTI Images Antalya, Turquía Se ven barcos en el puerto de Osaks el 25 de julio. 10.31 Diapositivas Copyright Macremisa Barra Epa F Barra Sutterstock Nonpen Camboya Un monje budista medita en su pagoda inundada el 21 de julio. 11.31 Diapositivas Copyright Armenimani Barra F P Barra GTI Images Jacoba, Kosovo La gente mira a un hombre mientras salta desde el puente Urasengte de 22 metros de alto, 72 pies. Durante la competencia anual de high diving, salto de gran altura, el 22 de julio. 12.31 Diapositivas Copyright Alfredo Estrella Barra F P Barra GTI Images Jalisco, México Vista de la puesta de sol en un centro turístico de Puerto Vallarta el 22 de julio. 13.31 Diapositivas Copyright In the YL Barra GTI Images Magneres de Luchon, Francia Un grupo de ciclistas se ve en acción durante la etapa 16 del Tour de Francia el 24 de julio. 14.31 Diapositivas Copyright Katja Ogrin Barra Mpix Entertainment Barra Images Macclesfield, Inglaterra Una instalación de luz en el Blue Dot Festival, Festival Punto Azul, el 21 de julio. 15.31 Diapositivas Copyright Prada Images Sutterstock San Diego, California, Estados Unidos El actor Aaron Paul y su hija Estoriana Abel Paul durante el panel del programa de televisión Breaking Bad en la Comic Con Internacional, Convención Internacional de Comics, el 19 de julio. 16.31 Diapositivas Copyright Marvin Rezinos Barra F P Barra GTI Images Managua, Nicaragua Los estudiantes marchan exigiendo la renuncia del presidente nicaragüense Daniel Ortega y su mujer, la vicepresidenta. Rosario Murillo El 23 de julio. 17.31 Diapositivas Copyright James D. Morgan Barra GTI Images Sydney, Australia Un intrépido Grinch es transportado desde un helicóptero sobre el puerto del puente de Sydney y la ópera de Sydney el 24 de julio durante las celebraciones de Navidad del mes de julio. 18.31 Diapositivas Copyright Arthur Widak Barra Nurfoto Pia GTI Images Edmonton, Canadá Un joven miembro de las primeras naciones presenta un baile tradicional durante la tercera competencia anual tradicional de Pogogo Reunión de Pueblos Indígenas de Estados Unidos, en el festival Cade el 24 de julio. 19.31 Diapositivas Copyright Michael Dodd G. Barra GTI Images Melbourne, Australia Grandes olas rompen sobre Mornington Pierre el 23 de julio. 20.31 Diapositivas Copyright Dennis Balibose Barra Reutendas Suiza Los sopladores de Alford Cuerno de los Alpes interpretan una pieza de conjunto el último día del festival internacional Alford el 22 de julio. 21.31 Diapositivas Copyright Jala Amarein Barra FP Barra GTI Images Cuneitra Siria Una imagen tomada desde los altos de Alcolán muestra una columna de humo que cruza la frontera el 22 de julio. 22.31 Diapositivas Copyright Hannah McKay Barra Reuter Londres, Inglaterra Un hombre nada pasando la escultura flotante de Tristote London mastaba en el lago Serpentine el 25 de julio. 23.31 Diapositivas Copyright Thomas Kohler Barra Fototec Viajet Images Buenos Aires Argentina La policía antidisturbios se espera cerca del lugar de la reunión del G20, Grupo de los 20, el 21 de julio. 24.31 Diapositivas Copyright La policía antidemocratisiana Fabi Barra FP Barra GTI Images Roma, Italia Un oso común a Sandía congelada para refrescarse durante una ola de calor, en el zoológico Bioparco di Roma el 25 de julio. 25.31 Diapositivas Copyright Lyssinghiesner Barra Reuters Virgen Austria El refugio de montaña Von Matthreyer brilla al atardecer en el Parque Nacional Oetauernar el 23 de julio. 26.31 Diapositivas Copyright Arnold Barra Guirey Magie Barra Getty Images Sidney Australia Los bailarines se presentan durante una presentación ante los medios de Swan Lake Onycee, El Lago de los Cisnes Sobre Hielo, en el Capitol Seattle el 25 de julio. 27.31 Diapositivas Copyright Artur Guidac Barra Nurfotovia Getty Images Sidney Monton, Canadá Una mujer pasa frente al mural que representa Old Stratcona de hace 100 años en el área de Old Stratcona el 22 de julio. 28.31 Diapositivas Copyright Noa Verga Barra FP Barra Getty Images Jersey Dale, California, Estados Unidos Los bomberos reclusos combaten el incendio que se registró de Fergus en el 22 de julio. 29.31 Diapositivas Copyright Mohamed Enes Yildirim Barra Nadol Uagenki Barra Getty Images Estambul, Turquía Los nadadores compiten durante la 30 carrera de natación intercontinental Samsung Los Foros Cross Continental, organizada por el Comité Olímpico de Turquía el 22 de julio. 30.31 Diapositivas Copyright Vazratner Barra Reuter Nairobi, Kenia Los espectadores milen mientras las excavadoras derriban casas para dar paso a una nueva carretera en el barrio pobre de Kibera el 23 de julio. 31.31 Diapositivas Copyright Fallasa Cis Barra Reuters Pesawar Pakistán Las mujeres se forman para emitir su voto en una mesa electoral durante las elecciones generales celebradas el 25 de julio. 31.31 Diapositivas Ubisoft 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 ¡Gracias!